Buen día, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buen día para todos, buenos días, buenos días para todos. Gracias a Dios por todo. Un día más. Acá estamos, desde República Dominicana para el mundo. Gracias al Señor. Un día más con mi salud, para la salud. Un día más, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Salud, 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 salud. Buen día, mis señores. Bueno, saludos a Ale Moreta. ¡Ey, Ale! ¿Qué es lo que es? Los regalicés y los gigantes, Ale. Vamos para el play, vamos para el play. Señores, buenos días, bendecido, buen, buen, bendecido día. Les recuerdo, la naturaleza ya está abierta. Mírenlo ahí, mírenme atrás de mí. Detrás de mí, miren qué lindo se ve. Miren allá cómo está el sol. Recuerden que hoy es Día Internacional de la Música. Hoy felicito a los músicos, felicito a todos los que han tenido la oportunidad de trabajar para conmigo. Saludos, saludos a Ale. Y desde Europa, el Botón Torre. Saludos, saludos. Señores, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Y pasado mañana 24, todos los caminos conducen a Jarro Café Punta Cana. Jarro Café Punta Cana. El Hombre Merengue Quinito Méndez. El Hombre Merengue Quinito Méndez. Quinito Méndez arrancan los viernes de oro en Jarro Punta Cana. También tenemos lo nuevo, lo mejor. El mejor ambiente del malecón de la República Dominicana es Lungomare. Lungomare, Lungomare abierto. Ya está disponible para todos. Y este lunes 27 de noviembre tenemos nada más y nada menos que al popular Grupo Bolle. Grupo Bolle estará tocando toda la noche en Lungomare. Lungomare solamente mil pesitos. La entrada preventa mil pesos. Si compran su ticket ahora y se hacen su reserva ahora al 829-643-6383. 829-643-6383. Lungomare, el mejor lugar del malecón de la capital de la República Dominicana. Venga, venga a ver lo que es Lungomare, lo nuevo. Lo nuevo de Lungomare este lunes en los Lunes de Oro. Lunes de Oro de Lungomare. Tenemos al popular Grupo Bolle en exclusivo. Tocando toda la noche desde las 10 de la noche. Llegué temprano. Como dice un compañero artista. Evite la fila. Evite la fila. Venga, haga su reserva al 829-643-6383. Lungomare, lo nuevo. La mejor sala de diversión del malecón de la República. Venga, venga para que vea lo nuevo de Lungomare. Lungomare en el mismo centro del malecón de la República. 829-643-6383. Su reservación. Tenemos todo lo que es Lunes de Oro de Lungomare. Y también Lungomare es escogido el lugar preferencial para la bienvenida de los dominicanos ausentes. Miércoles 20 de diciembre. Miércoles 20 de diciembre. Llega nada más y nada menos a Lungomare que los Dorados del Merengue. Los Dorados del Merengue. Y esa noche tenemos en tarima a mi amigo y mi hermano Peter Cruz con su orquesta. Pablo Martínez con su orquesta. Y el cinzonte Ray Polanco. Miércoles 20 de diciembre. En Lungomare es la fiesta oficial de los dominicanos ausentes en Lungomare. Eso es el día 20. Pero seguimos porque los Lunes de Oro no se detienen. Lunes de Oro. Lunes 27. El Popular Grupo Bonje. Haga su reserva. Está casi, casi, casi ya lleno. Haga su reserva al 829-643-6383. Y para el lunes 4 de diciembre llega la juventud a Lungomare. Llega la juventud a Lungomare con Rafael y Rosario y su orquesta. Y directamente desde los Estados Unidos el Popular Grupo Sin Frontera. Daris Sin Frontera. Este 4 de diciembre en los Lunes de Oro de Lungomare. Para el 11 vuelve de nuevo el que nunca se queda. El más pegado. El hombre merengue. Quinito Méndez. Tocando toda la noche en Lungomare. Quinito Méndez y junto a Quinito Méndez la salsa de Alberto María con su orquesta. Alberto María con su orquesta. Este lunes 11 de diciembre. Lunes 18 de diciembre llega el embajador del merengue en el mundo. Por primera vez en Lungomare llega el King Wilfrido Varga. Wilfrido Varga y su orquesta. Y como invitado especial Marcel Pierre Morena junto al maestro Wilfrido Varga. Lunes 18 de diciembre haga su reserva. Haga su reserva al 829-643-6383. 25 la mejor fiesta de Navidad. El mejor fiestón para la Navidad. 25 lunes 25 de diciembre. Nada más y nada menú en Tarima. El Zafiro con su orquesta y Aramis Camilo y su organización secreta. La mejor fiesta de Navidad es en Lungomare. En los lunes de oro de Lungomare. Este lunes 25 de diciembre. La mejor noche para bailar. Toda la noche. Toda la noche. Carlos Manuel El Zafiro y su orquesta. Y Aramis Camilo y su organización secreta. En exclusiva para Lungomare. Lungomare. El mejor ambiente del malecón de la república. 829-643-6383. Aprende hacerlo. Este número que usted lo va a usar mucho. 829-6383. Para la república.